Gracias Presidente, aquí tengo uno. Realmente me parece lamentable que el esfuerzo que se hizo por fortalecer en esta reforma, precisamente al canal del Congreso, pudiéramos ahora conocer de una sugerencia ya escrita de los compañeros diputados para que debilitemos y de alguna manera mutilemos el avance logrado. Estamos necesariamente frente al término del periodo legislativo, estamos ya mañana, pues mañana sería la última sesión y realmente no tenemos mucho espacio como para generar una polémica en este sentido y entonces caería en nuestra responsabilidad la irresponsabilidad de no dotar al canal del Congreso de su herramienta en la ley orgánica que están reclamando. No compartimos lo que han sugerido en la Cámara de Diputados porque parece un salto hacia atrás en la propuesta que se hizo originalmente. Sin embargo, nos dicen, vamos a corregir y vamos a fortalecer ahora en la ley orgánica, entonces ahí va, ya se le da un contenido. Pero no habría necesidad de hacer eso si no le meten la mano en lo otro, pero desgraciadamente los estilos son estilos y ahora nos ponen a nosotros frente a este escenario de tener que estar reculando en avances ya planteados. Yo por eso creo que tenemos que aprobar esto de alguna manera en función de respaldar el objetivo principal que hemos hecho, demostrar nosotros la madurez legislativa en este sentido y dejarlo ya en manos ahora sí que de la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio hacer la reforma que se requiera en este sentido. Bueno, habría que ceder en este terreno. Hoy así lo vemos. Yo creo que votaríamos a favor, cuando en mi caso yo votaría a favor, pero sí establecería una reserva adicional que la comentemos ahí, como un voto particular, no sé cómo, para poder subrayar lo que no compartimos de este asunto. Porque sería pernicioso de nuestra parte votar en contra y manifestarnos en contra de esto. Pero sí tenemos que subrayar que es lo que nos está agraviando, porque no está en los términos concebidos inicialmente. Por eso, señor Presidente, bueno, manifiesto esta reserva que tendríamos que hacer, particularmente en lo planteado en los transitorios y en el 140, 141 que están ahí planteados, que se hicieron las modificaciones y que en algún sentido va nuestro respaldo a este trabajo, aquí está nuestra directora, la licenciada, y manifestarle eso, que estamos dispuestos a apoyar, a sacar, porque los plazos son fatales. Se acaba el periodo, si se acaba el periodo en febrero no va a dar tiempo para hacer esto. Y entonces, ni mucho ni poco va a hacer nada lo que no logremos y por eso yo creo que es en este momento necesario votar a favor de este dictamen.